La primera performance que yo hice con Zag fue en el Museo de San Telmo de San Sebastián, porque José Antonio Sistiaga vino en un viaje a Madrid y me dijo, mira Esther, he conocido dos chicos, tres chicos, que son músicos, que hacen unas cosas muy raras y que necesitaban una chica, y me dijo textualmente, yo he pensado que la única que puede hacer eso eres tú. Y bueno, así que empecé a trabajar con Zag. Esta es una de las primeras obras que yo llamaba concierto, porque en realidad para mí es un concierto para 60 voces. O sea, que van entrando, van acumulándose, acumulándose, y luego se pueden ir desapareciendo, desapareciendo. Eso depende del formato que le queramos dar. La música es el arte del tiempo, ¿no? Contar los minutos me parece absolutamente un concierto, vamos. En mi trabajo de Zag, o en mi trabajo de performance, con Zag o sin Zag, si lo veis bien, veréis que el tiempo tiene una presencia verdaderamente muy grande. O sea, es uno de los elementos fundamentales en mi performance, que yo en la partitura controlo de una cierta manera. En la partitura, pero luego a la hora de la verdad, las cosas pueden pasar de diferente manera. Sobre todo en la performance, yo digo siempre que es el arte del tiempo, el espacio y la presencia. Y verdaderamente para mí son como la materia prima. O sea, como los colores en la pintura, o los números primos. O sea, son elementos que yo manipulo verdaderamente como si fueran materiales. De la misma manera que en una pintura el lienzo es el soporte, para mí la fotografía es el soporte, incluso físico. Quiero decirte que cuando pego cosas, la rompo, la coso, añado, quito, la pinto, intervengo de muchas maneras sobre un soporte, que tiene que tener una imagen que es la que quiero. Pero además de este soporte físico, si dijéramos, externo, o sea, añadido, está luego, o sea, si yo hago esta foto de esta manera es porque tengo una idea, por ejemplo, en el autorretrato en el tiempo, lo que quiero vehicular es el paso del tiempo. Cuando hago, por ejemplo, el aleatorio, o sea, que nosotros evolucionamos a todo. O sea, hoy, cuando terminemos esta entrevista, no seremos los mismos que cuando hemos empezado. Entonces, el autorretrato aleatorio son todas las posibilidades que uno puede jugar porque es un juego.